Este es un 2013 Lexus GS350. Este sedan tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Faros de alta intensidad Un adaptor de iPad Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno Y notificación automática de colisión Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de filtración de aire Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!